¡Suscríbete! Carlos Martínez, es del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien escribió esta nota y quien ya está en conexión telefónica con nosotros, y lo podés saludar, Leo. Carlos, ¿qué tal? Sí, hablamos de tu nota extensa en el Contra la Luna, interesante, porque das cuenta de la situación de los padres de Milley, que no es tan conocida, y también de esto que creo yo que a raíz de lo que dijo primero Caput y después repitió Milley, acerca de sectores que según ellos se ven favorecidos, decía que en la gente mayor, adulta, no habían tantos pobres y en los chicos sí, maneras casi criminales de categorizar la pobreza. ¿Qué tal? Buen día, Leo, que os preste saludar. ¿Qué tal? Buen día, Leo, y a todo el equipo, muchas gracias por el llamado. El equipo se compone aquí de Elizabeth Machado, Ibi Cángaro, Felipe Piscines, Francisco Arguello, la mesa de 7.0. ¿Por qué no le contás a la audiencia lo que se pueda de la nota, porque es extensa y muy aguda, pero calculo que podemos ir desandándola un poquito? Sí, básicamente la nota lo que plantea es que históricamente se mide mal la pobreza entre las personas mayores, porque se tiene en cuenta que tendrían que comer para no ser pobres, tendrían que poder comprar la comida, que sea la misma comida que comen una persona más joven, pero de una población más chica, porque tienen menos de gaste, porque no tienen tanta actividad física que puede ayudar. El problema es que esa comida tiene un montón de elementos, grasas, sal, azúcar, harina, que para personas que en muchos casos tienen diabetes, colesterol, y un perpensión, los puede matar, literalmente. Entonces, lo que tendrían que comer para no morir, es muchísimo más caro, y eso hace que en lugar de que uno de cada seis viejos, como dijo Miley, como dijo Caputo, sean pobres, en realidad sean tres de cada cuatro. Claro. Si es una medición que empieza mal la entrada. Sí, exactamente. O sea, no comprende, digamos, lo que es la vida de una persona mayor. No es lo mismo con una persona más joven, pero un poquito más sedentaria, o un poquito con un metabolismo estímico, sino que agastra todo un desgaste físico, en gran medida también por el trabajo, por la forma en que se vive, que los lleva a tener que consumir otro tipo de alimentos, que son los que las protegen, digamos, de esas condiciones y permiten tener mejor calidad de vida, ¿no? Claro, y tampoco son todos los jubilados como los padres de Miley. Exactamente. Yo me enteré a través de tu nota, ¿eh? Sí, ahí, digamos, hay datos que salen en el Boletín Oficial, porque en el Boletín Oficial se publica en todo lo que son las Constitución, las modificaciones de empresas, en sociedades, entonces ahí aparecen datos donde subieron los directorios el padre de Miley, la madre de Miley, la hermana de Miley, y también hay una recopilación de esos datos en un libro muy interesante, que seguramente ustedes ya han estado hablando, el loco, sobre una biografía, digamos, política sobre Miley, donde cuentan todos los negocios y negociados de su familia en los años previos, no quiero pensar en los de ahora, pero digo, entonces ahí se ve bien como estos padres, que son adultos mayores, que tienen cerca de 80 años ambos, en realidad no son representativos de lo que es uno de nuestros hijos en los barrios, que no tienen múltiples propiedades en Miami, digamos, ¿no? Claro. Los derechos son los que le donaron, perdón, la interrupción, los bienes que declara Miley en su declaración jurada, que declara un departamento y dos autos, el departamento y uno de los autos, fueron además donación del padre, o sea, no son bienes que generó él por sí mismo, sino que se los donó su papá, jubilado ahora. Bueno, me parece la aclaración también. Sí, claro, yo te quería preguntar. Es muy buena porque, sí, perdón. No, no, continúa, por favor. No, no, decía que esa aclaración es muy buena porque muchas veces, digamos, uno puede decir, bueno, yo no tengo elevado patrimonio o lo que sea, pero si vino donado por el padre, habrá que investigar, digamos, de dónde proviene el dinero, con el cual el padre compró los bienes en su fruto, ¿no? Claro. No, yo te quería preguntar por los rasgos culturales del tema, que vos en la nota un poco de resfilón lo tocas. Los rasgos culturales, digo, por ejemplo, cuando acá cualquier persona mayor se le dice abuelo, faltándole el respeto, sin saber si son abuelos o no. Y después la idea que hay de los viejos, ¿no? Como gente que está depositada allí en el final de su vida y no merece una vida mejor. Digo, si lo comparamos con culturas orientales, por ejemplo, vemos cómo el tratamiento y la idea que hay sobre la vejez es otra. Sí, exactamente. O sea, tanto en culturas orientales como incluso en lo que se llama acá pueblos colombinos, pueblos originarios, digamos, donde muchas veces la persona mayor tiene la vista del rasgo de la grudía, ¿no? Se llama que de ontopracia. Sí. Andaban los viejos porque eran los que más sabían vivir, los que más sabían, ¿no? Y ese rasgo en las sociedades occidentales, por llamarlo de alguna forma, neoliberales, se quede recopuesto. Como el viejo no produce hoy, acá y ahora, entonces no sirve. Y hay que apartarlo, descartarlo, o andrarlo, como en este caso, ¿no? Lo cual es una complicidad, porque en realidad... Haces un cálculo, Carlos. Sí. En tu nota haces un cálculo también de la proyección de la gente mayor, ¿no? Con respecto a los años de vida que le quedan y lo productivo que son. Sí, exactamente. Ahí hay toda una cuestión que siempre se dice que... Por eso se compara siempre la pobreza entre los niños y el 60% contra el viejo que tiene un cuarto de esos, ¿no? ¿Para qué? Para bajar el gasto en jubilaciones y pasárselo, supuestamente, nunca lo hacen al final, ¿no? Pero pasárselo a la niñez que estaría más necesitada. Yo he tenido un niño de tres años, o sea, que no soy insensible a la niñez. Pero lo cierto es que el futuro... No son los niños, son los viejos. Cada vez vamos a ser más los viejos. O sea, en los 1040 hay más viejos que chicos en este país. Entonces, quitarle a los viejos y quitarle al grupo que cada vez va a ser mayor. O sea, es focalizar el ajuste en la gente que más lo va a ir necesitando cada vez más. Seguro, seguro. Bueno, preocupante la situación, sobre todo lo que se va a venir y la idea que hay, ¿no? Porque ya lo estamos viviendo con esto de que no hay... Con dos meses de alta inflación no ha habido ajuste para los jubilados. Esto parece que va a ser una política que a nadie le preocupa demasiado o nadie denuncia tanto. Sí. Y además, hay cosas que son completamente invisibles o que no se han mencionado casi nunca. Como, por ejemplo, en el mes de diciembre, cuando el gobierno anterior se había pagado un bono de 15.000 pesos alimentarios. Desde el PAMI a casi todos los jubilados que fueran al mínimo. Y eso se dejó de pagar en medio. Con lo cual, este bono de 70.000 que se empieza a pagar ahora en marzo, en el mes de diciembre son los mismos 70.000 que se pagaban en diciembre y que se dejaron de pagar en el mes de obrero. O sea, que eso generalmente no se menciona mucho en el debate. Pero, en general, hay todo una... Hay muchos peligros en que digamos que hay algunas. Algunos, obviamente, estas prestaciones de hambre, literalmente. Por ejemplo, lo que cobran los pensionados con invalidez, adultos mayores, no se están generalmente ni van a tomar. Pero, más allá de esa cuestión, también está el tema de que la mayoría de las prestaciones hoy son de las llamadas moratorias. O sea, de gente que no le hicieron los aportes, que no pudo trabajar de manera dedicada, y que igual es vieja, igual tiene necesidades, igual está de alguna forma capaz de estar presente. Y esas prestaciones ahora están en disputa y se están discutiendo o mencionando la idea de pasarlas a un formato de plan social, con lo cual pueden pagar sus cartas de vitalicia, aceptar en algún momento y, además, pueden pagar su manche con la movilidad, aún con esta mala movilidad, y poder todavía más aceleradamente su poder de compra. Y eso es gravísimo porque son varios millones de adultos mayores. Y ayer nos enteramos, también se puede hacer un paralelo, Carlos, con la gente, como decías vos, recién, discapacitada. Ayer nos enteramos que hay un fondo, una partida que no se está ejecutando, que tiene que ver con impuestos al mal liberado de los cheques, cuestiones bancarias, económicas, que se aplican multas, y ese dinero se recauda para impulsar proyectos y planes que tienen que ver con la discapacidad. Y ayer nos enteramos, por vía de CEPA, el Centro de Estudios Económicos, que no se está ejecutando esa partida. Es un porcentaje bastante alto de dinero, que ayuda y mucho para estos planes y subsidios a discapacitados. El gobierno los ignora, no los ejecuta. Sí, eso es gravísimo porque uno a veces tiene la función, con lo grande que es el país. En Argentina hay más de un millón de personas con discapacidad que malvienen de una atención pública y que necesitan muchísimo esos fondos para poder acceder a las prótesis, a las ruedas, a la medicación, a los cuidados mínimos para tener una vida digna. Seguro, seguro. Bueno, Carlos, te agradecemos y recomendamos que se lea tu nota, que es bastante clarificadora con respecto a estos temas, que no se tratan demasiado, y que pareciera que a muchos sectores, incluso de la política, de un lado y del otro, no interesan tanto tampoco. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la difusión y la invitación y le mando un abrazo grande. Abrazo, Carlos. Muy bien, hablábamos con Carlos Martínez, del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Samien.